Impuesto prohibido, botar basura, pena de multa, de comiso de motos, triciclos. Esta es una avenida muy trascinitada, estamos aquí en ingreso del mercado de Pachacamá, el mercado de las lomas, Cristo de Pachacamía, el núcleo comercial de Pachacamá, en esta avenida universitaria. Bueno, estamos haciendo una campaña de realizar todos los centros de acopio de la basura, porque mucho se juntaba acá y el olor maloliente que estos, ¿no? Están haciéndolo conjuntamente con la municipalidad de Villasador y los vecinos. Exactamente, estamos con los comités ambientales y conjuntamente con los vecinos de acá de la jurisdicción, tanto de la segunda etapa como de la asociación ferroviaria y presidencia de la república, haciendo esta gran campaña. ¿Qué le dirías a los vecinos, a las vecinas de Villasador? Bueno, así como hemos iniciado esta campaña piloto, se puede decir que se replique en los diferentes puntos de nuestra capital de Villasador para que puedan conjuntamente con el municipio erradicar los centros de acopio. ¡Gracias!